¡Aquí estamos en directo! ¡Ratatá! Hola. ¿Cómo estás? Muy bien. Muy contenta por estar aquí. Gracias. ¡Qué alegría verte de nuevo! O sea, ha pasado un ratito, ¿eh? ¿Cuánto hacía que no nos veíamos así en directo las caras, aunque sea cibernéticamente? Madre mía, diría que por lo menos un año. Este es de... Bueno, desde que hicimos el vídeo para el canal, ¿verdad? Si no me equivoco. ¿Cómo? Y creo que esto fue en diciembre, después del puente de diciembre. ¿Ah, sí? Entonces, o sea, estamos cerca del año. ¡Caray! Pues ya ves cómo pasa el tiempo. ¿Y cómo has estado? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. A tope. Claro, te vamos siguiendo profesionalmente por las redes y todas estas cosas, pero claro, yo ya es personalmente aquí de amigo a amigo a amiga. Claro, claro. ¿Estás bien? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Bien, todo bien. Estamos preparando ahí la gira que empezamos ya la semana que viene. Y de hecho, yo creo que en las redes enseñamos el 5% de toda la movida que es preparar la gira. Ya me puedo imaginar. O sea, espera, a ver, vamos a ubicar a la gente que nos esté viendo. La gira, ¿qué vas a hacer con tu super banda Anchor? Anchor. La super mega power band con metal alternativo. Toma, toma. ¿Con metal o como...? Toma, toma. ¿Ha habido alguna evolución de cara a esta gira a nivel de temas o siguen en la misma línea cañera de Anchor? Bueno, seguimos. O sea, de hecho, esta gira pertenece aún al último disco que sacamos, el White Dragon. Vale. Que de eso lo sacamos. Hicimos una gira por Europa, una por Asia y una pequeña por España, si no recuerdo mal. Pero luego, pues teníamos pendiente una super gira por Europa, que eran de 35 fechas, si no me equivoco. Y fue justo cuando empezó la pandemia. Entonces, ahora pues no es la gira que teníamos antes de 35 fechas. Ahora son, me parece que 18, o sea, son menos o 15. Pero eso, o sea, pertenece al disco. O sea, aunque ahora estemos trabajando en un nuevo disco, en un nuevo material... Claro, aún tenéis chicha que quemar de los demás. Oye, ¿puedo decir una cosa morbosa que me dijisteis de la gira, que obviamente ahora mismo no va a suceder? Entiendo que pasaran cosas mejores, pero me acuerdo que en esa gira teníais previstos de tocar con gente muy tocha de compartir cartero, o incluso de telonear a gente importantísima dentro del mundo del rock metal, ¿verdad? Claro, esto pertenecía a la otra gira. Que íbamos, que de hecho íbamos de teloneros de Infested Rain, que ahora están girando por Estados Unidos. Y ahora, pues, ahora vamos nosotros de cabeza de cartel. También me sonó el nombre de Van Essen, si no me equivoco, y cosas así, que habrían posibilidades. Claro, no. Claro, es que te había salido muchísimas cosas. De hecho, el Metal Paradise, un festival que tocaba Slipknot. Otros festivales que no me dejan decir nada. Y también, pues, un concierto, me parece que era en Rusia y tal, pero claro, justo fue cuando pasó todo. Entonces, muchas cosas se quedaron en el aire, otras cosas se cancelaron, otras cosas se aplazaron. Entonces, aún no estamos en un terreno muy estable, la verdad, de cara, ¿no? O sea, de hecho, si muchas giras, yo qué sé, la gira con la gira de Dua Lipa, que es de Superstar, pues, se canceló. Entonces, entendemos, ¿no? Que, joder, que aún estamos aún en este terreno que no es muy estable y que de la noche a la mañana nos pueden decir, oye, pues, yo qué sé, cerraron las fronteras en tal sitio y todos esos conciertos, pues, no podemos hacer. Claro. No, no, bueno, pero de todas maneras ya lo veis. Aquí, Rafael, una de nuestras artistas más internacionales con su banda, tocando, pues, por todo el planeta. Como muchos envidiamos, en el buen sentido nos alegramos por ti de tener ese tipo de proyección y de actividad. Y yo, personalmente, me siento muy orgulloso de que, bueno, de que por mi parte y con las marcas y demás podamos seguir todo este éxito. Muchas gracias. Escúchame, ¿te acuerdas que hablamos cuando tuvimos, bueno, es que ha sido uno de los temas que más polémica ha habido cuando tuvimos el vídeo que hicimos para el canal, que, bueno, que tú habías colgado un cover y que ese cover había generado muchísima polémica, pero hasta el punto de agarraos bien, porque ahora ya está pasando las dos millones de visitas. Sí, me parece que dos, dos y medio ya. Dos millones y medio de visitas, o sea, que esto no para. O sea, el año que viene estaremos hablando de cinco millones. Para. Pero, y espero que te repercuta a ti en cosas buenas, por supuesto, pero claro, me imagino que los comentarios siguen sin parar, se sigue hablando de todo esto, ¿cómo, no sé, cuéntame cómo lo vives tú al final todo este proceso? Pues mira, la verdad es que como generaba muchísimos comentarios este vídeo, no era capaz de mantenerme al día leyendo todos los comentarios. Y entonces digo, Dios mío, o sea, o ahora mismo me dedico a prestarle atención a todo, al bombo que está generando este vídeo, o trabajo en un nuevo vídeo, y de hecho es lo que estuve haciendo estas últimas semanas, de hecho, me parece que este jueves publicaremos un nuevo vídeo, con un poco más de calidad, porque el otro, o sea, de hecho es que es muy fuerte, porque este vídeo lo grabamos con el móvil, una mañana ahí en pijama, de hecho, pues eso, o sea, toda la polémica de la ropa y tal, pues no, o sea, la gente ahí rebuscando, ah, pues seguro que se ha puesto esta ropa para esto, para lo otro, no sé qué, y era en plan, no, me levanté en pijama y me senté a la batería y grabé. No había ninguna intención, ni marketing, ni nada, y bueno, y ahora este vídeo que saldrá ahora nuevo, sí que contactamos con un profesional para grabar, para hacer las imágenes y tal, y la calidad del vídeo será, o sea, se verá más, así que si se han quejado de ver mis viernes, pues ahora lo verán aún más. Pues es lo que te dije ya en su día y te vuelvo a decir, hoy claro que sí, o sea, solo faltaría no tener libertad de salir hasta en pelota si uno quiere, es decir, y luego el que le siente mal, pues que se tire por un puente, madre mía, día de hoy, es que triste que sigamos viviendo en una sociedad retrógrada para tantísimas cosas, que también por el otro lado estoy seguro que hay todo lo contrario y habrá toda la gente que te está animando y que siempre te dará soporte e entenderá. Es una cuestión evolutiva o involutiva, hay gente que se ha quedado atrás, hay gente pues que sabemos en qué año vivimos ya a día de hoy. Al final yo creo que personalmente, o sea, damos lo que tenemos dentro, ¿no? Entonces todos estos, o sea, estos comentarios maravillosos, pues esto habla mucho más de la persona que lo está escribiendo que no de la persona que lo está leyendo. Entonces, al final no podemos hacernos responsables de cómo gestionan sus emociones la gente, ¿no? O sea, si la persona pues ve el vídeo y se perturba, hostia, mira una tía, esta, no sé qué, pues yo no puedo hacerme responsable de su emoción, oye, es tu problema, ¿sabes? O sea, gestiona tu emoción, o sea, voy a hacer lo que me gusta, lo que de esto y ya está. O sea, no puedes gestionar las emociones de toda la gente, entonces. Absolutamente. Escuchemos una cosa, que me están informando, te voy a hacer la puñeta, ¿me dejas que te haga la puñeta un momento? A ver, venga, va, dale. Te voy a molestar un segundo. Estos pendientes preciosos que te hacen estar tan guapa, por lo visto, a la hora de hablar van haciendo crac, 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 y se oye más en el micro los golpes de... Vale, vale, los quito, mira, va. Esto es de cara a los que nos están viendo, a los que, no por nosotros, sino porque les hagamos una agradable visualización y que te escuchen bien. No, claro, no, no. Es verdad, claro, porque el micro está de este lado y... A lo mejor no hace falta, ¿eh? No sé. ¿Lo probamos? Vale, a ver, porque igualmente le da el cable, entonces no sé si... Pero ahora mismo no se oye nada. Antes sí se oye, ahora no oigo nada. Bueno, si no, ya nos lo dirán los de... Ok. Los de arriba. Muy bien. Pues esto que estábamos hablando, de verdad, me alegro mucho de que suceda todo esto, porque en el fondo genera un debate muy interesante. O sea, es de agradecerte que los chances de la vida, seguramente tú grabaste este vídeo con toda la buena intención del mundo, de simplemente pasártelo bien y sentarte a disfrutar de la batería una vez más, como siempre haces, y de golpe por razo generó este efecto boom vírico y que ha dado tanto de qué hablar y que en realidad pone de manifiesto lo que sucede. Que hay gente que, por desgracia, pues tiene esta manera de entender las cosas aún. O, bueno, también hay mucho envidioso, envidiosa y todas estas cosas que te puedes imaginar. Pero yo creo y estoy seguro que la mayoría son elogios y ánimos de entender que esto sirve precisamente para que absolutamente nadie vivamos con complejos, que nadie intente generarnos complejos de nada, que todos somos libres de disfrutar y de hacer como queramos y de la manera que queramos, mientras no le hagamos daño a nadie. Claro. El que no le guste, que no mire. Es verdad, sí, sí. Es tan sencillo como esto. Que los demás ya vamos a disfrutar y ya vamos a mirar todo lo que queramos. Muy bien. Escúchame una cosa. Y a nivel de tus instrumentos, bueno, yo por mi parte, orgullosísimo de que estés siempre defendiendo de la mejor manera y disfrutando de Perl y de Siljan, hablando, por ejemplo, en el caso de Perl. Ahora ya, desde que empezamos nuestra relación, tú como artista, te hiciste enseguida, te enamoraste de tu Master Complete. Sí. Y normalmente muchas artistas suelen tener inquietud de ir generando cambios, aunque sea de color o de modelos o de cosas y demás. Pero tú sí que es fiel a tu super batería negra, que tengo que decir que la Complita es que es... Es que responde muy bien. Yo me parece que en el estándar de calidad profesional, o sea, hablando de una batería profesional ya de verdad, para un profesional de verdad, que tiene que estar a la altura y que permita, sin agobiarte de la vida, que sea una batería que ruede bien en gira, que vaya para arriba y para abajo, que todo lo que llegan a sufrir nuestros instrumentos cuando hacemos giras como la tuya, que te tienes que ir por toda Europa y por todos lados, ¿no? O sea, me parece la perfección. Pero todo y así, pues preguntarte por si estás contenta con ella aún, si vas teniendo otras inquietudes, si te has fijado en otras cosas, no sé. Ahora te contesto porque estaba escuchando como un ruido raro. No sé si es como una especie de viento o algo directamente en el micro. En plan... A ver, habla ahora. A ver, a ver, a ver. Hello. Sí, sí, es cuando abres tu micro. Sí. Vamos a ver. Yo, a ver, estoy viendo por aquí que los niveles entran bien. Ha empezado ahora de repente, ¿eh? Vale, no le aprecio nada. Luego a lo mejor escuchamos el vídeo y resulta que no está bien. Pero yo en principio aquí me sale todo bien. ¿Sabes qué? Lo que sí que puedo apreciar ahora que te está viendo en directo, por ejemplo, a nuestro querido artista Siljan, Miguel Giné Dramer, que saluda desde la furgo. ¡Hola! ¡Qué ilusión! Miguel está desde la furgo. Dice Miguel que desde aquí se escucha bien. Muchas gracias, Miguel. Ah, vale, perfecto. Entonces seguimos adelante. Miguel es un compañero de la Siljan Family. Él toca con DV en este caso. Está de gira con Revolver. Y es un tío fenomenal. A ver si hay la oportunidad de que coincidáis algún día. ¿Y por dónde están ahora mismo con la furgo? Pues venga, vamos a ver. Está diciendo hello. Si nos oyes, Miguel, ya nos dices tú por dónde andas ahora. Espera, ¿por qué? Normalmente cuando hablamos suele haber una latencia de dos o tres segundos hasta la persona que nos está viendo. O sea que, vamos a ver, seguro que nos escribirá ahora y nos dirá. Vale. Pues mira, la verdad, la verdad es que estoy realmente muy contenta con... Es decir, no he echado en falta nada. Es más, incluso las cosas así que voy probando y tal, la respuesta que me da, la batería, me asombra. Y entonces digo, madre mía, o sea, es que no deja de darme juego, ¿no? Por ejemplo, una tontería como esto. Hace un par de semanas, sí, un par de semanas grabé un videoclip con una banda también de metal de aquí, de Barcelona. Sí. Wild Freedom, se llama. Y van a sacar disco nuevo. De hecho, yo grabé las baterías del disco nuevo. Y entonces ahora van a lanzar el disco y tal. Y en total, que grabábamos en una nave. Y la grabación era de noche y había, pues, bueno, civilización alrededor, ¿no? O sea, habían vecinos y tal. Entonces teníamos que reducir un poco lo máximo que pudiéramos el ruido. Entonces, claro, digo, hostias, que la batería es el ruido que es, ¿no? O sea, los platos, por ejemplo, en estos casos lo que se hace es poner una cinta, ¿no? Por debajo, aunque queda súper poco estético. Cuando se balancea el plato y se ve la cinta de abajo. Y luego te queda toda la pegatina ahí enganchada y demás. Un crimen, ¿eh? Sí, la verdad es que duele bastante hacer eso. Pero al final, claro. Todos lo hemos hecho, está claro. Y el director dijo, ya hay que hacer eso. Y, claro, te planteas, ah, pues no lo hago. Pues, no, al final tienes que, ¿no? O sea, amoldarte un poco a la situación y tal. Y ese día el director tenía un ayudante que dijo, mira, pues yo sé una forma de quitarle bastante el ruido. Vamos a aflojar los dos parches, de arriba y de abajo completamente y tal. O sea, en plan de que los tornillos se quedan ahí balanceándose y todo. Y dije, ostras, o sea, madre mía. O sea, voy a perder todo el rebote y tal. Pero bueno, es lo que hay, ¿no? Te hago una pregunta, perdona que te corte. ¿Tú necesitabas que la batería sonara o era lo ficticio del vídeo? No, necesitaba que no sonara. Que no sonara nada. Pero, claro, yo sí necesitaba tocar y necesitaba el rebote de los parches. O necesitaba tener la respuesta del instrumento, ¿no? O sea, tú necesitabas que el... Yo te lo digo porque tú sabes que existen parches que son sordos. Sí. No de poner simplemente lo como poníamos antes cuando debíamos hacer paripés a la tele o cuando vamos que te hacían poner las planchitas encima del parche que hacía que se matara el sonido, ¿no? El sound off, ¿no? Exacto, hay sound off, pero ahora hay parche, parche a medida exacta desde bombo a caja, a cualquier lugar. Entonces tú le das, tienes exactamente el mismo rebote, el mismo feeling, todo. Y no suena nada. Y curiosamente tiene incluso su tono. Entonces tú tocas la batería en casa como una mala bestia y no estás molestando ni a tu hija durmiendo en la cuna. Dios mío, pues necesito probarla. Claro. O sea, yo era consciente de los sound off. O sea, como los lasbos. No, 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 parches a medidas para colocar, quitas el aro, quitas el que suena, pones este y cierras los tornillos otra vez como si afinaras y es una batería exactamente igual. Tiene tono para hacer ejercicios. O sea, sí, sí, sigues entendiendo perfectamente. Le arreas con toda la mala leche y suenan perfectísimamente a nada. O sea, que hubiera sido tu salvación porque lo hubieras arreado a placer, le hubieras arreado a placer en el vídeo y no hubiera molestado a nadie. Vaya, pues habría sido increíble. Pero claro, esto me dio la oportunidad de descubrir que esta batería, aún con los parches, lojísima, es que me enamoré del ruido. O sea, del ruido. He dicho ruido porque he escuchado a tu perro. Si en esta casa tengo una colección, a veces pasan estas cosas. Viene el cartero y demás. Sí, de hecho es que han pintado ahí delante de mi casa. Un segundo, ¿eh? Muy bien. Mira, es Amazon. Ahora venimos. Vale. Han venido de Amazon a traerle un paquete a Ratache y luego le diremos que nuestro amigo y querido Miguel Chiné está de camino a Toledo. Ya nos lo ha escrito por aquí. Mirad, se ve aquí, en este lado de aquí. Un día os contaré. Un día os contaré. ¿Qué es eso de ahí? Mi... Bueno, mi vitrina de tesoros de los 80. Y recuerdos y cosas muy especial. A ver, le vamos a preguntar por eso, ¿eh? ¿Quién le ha traído a Amazon? ¿Quién nos ha dejado aquí? Le he dicho... Nada, han venido a traerme un regalo. Ah, muy bien. ¿Pero lo has abierto ya o no? Sí, sí, pero no lo he entendido muy bien. Luego ya investigaré. Así, ahora estás nerviosa. Sí, sí. Adiós. Ya nos contarás. Escucha, nuestro querido Miguel está de camino a Toledo. Vale. A Toledo se van a... No para el tío, ¿eh? Está todo día parado para abajo. Ay, jolines. Qué bien, qué bien. Joder, se echaba de menos, ¿no? Este feeling de estar parido para abajo de gira. Oye, ¿qué iba a decirte? Entonces, el... Bueno, que otra vez un motivo más por el que... Porque estás enamorada de tu batería, pero... Sí, exacto. Nunca has tenido que tú ni de cambiar de color por uno de los modelos, yo que sé, más actuales, de colores, cosas así, nada, ¿no? La verdad es que no. O sea, bueno, me gustaría volver a... Bueno, claro, extremos, ¿no? O sea, sí que es verdad que una batería blanca llama muchísimo más la atención en el escenario. Porque luego, cuando, ¿no? O sea, según las luces que se ponga, pues se refleja y tal. Y da mucho más juego que una negra. Pero al final pienso, bueno, es una cuestión de color. O sea, cuando... O sea, solo para finalizar lo del tema de los parches, me encantó tantísimo el sonido, que ahora la tengo así, porque, o sea, los toms es que me encanta. O sea, le dio un otro rollo, pero sigue con cuerpo, con esa respuesta. Me encanta. Muy bien. Nada, me encanta. Entonces, estoy realmente muy contenta. Incluso, o sea, yo qué sé, con cosas sencillas, ¿no? Que a veces dices, ah, no, pues mira, es mejor ir a lo caro, a lo más caro, a lo más de esto, porque ahí vas a lo cierto. Pero, ¿no? Es que con Pell no todo... O sea, no es así. O sea, incluso las cosas que son de más... De coste más reducido te sigue dando esa respuesta, ¿no? Por ejemplo, yo probé las dos cajas, la caja de referencia y la primera que tenía, que era la Modern Utility. Sí. Hombre, me estás hablando de cosas muy diferentes, pero que entiendo lo que dices, que es que igualmente una Modern Utility, que está al abasto de cualquier persona, es una caja que te responde a la perfección. Exacto. A eso me refiero. O sea, no sé... No es una diferencia en plan, Dios mío, la otra... Tírala, o sea, jamás... No, no, es una cosa que te sigue respondiendo y es una cosa que... Ostras, pues por ejemplo, ¿no? Si según la gira que vayas a hacer, si vas a patear muchísimo y tal, pues a veces a mí me da pena... Bueno, me da pena, como que tengo un poco de celos, ¿no? De usar la reference, por ejemplo. Claro, es que la reference es un poco una joya de la corona, ¿eh? Claro. Estás hablando de una caja de otro nivel ya. Claro, ahí con sus 20 capas. Esos top, top. O sea, tienes un tocho de madera ahí espectacular, claro. Pero entonces, claro, entonces te llevas la otra que, vamos, o sea, que es completamente... O sea, es que estamos hablando de la reference y de la Modern Utility. Y te responde igual, tío, ya estás ahí. O sea, de hecho, en el vídeo este, que se va a subir el jueves, es que estoy enamorada del sonido de la caja. Y entonces puedes decir, ah, no, sampler o lo que sea, ¿no? Porque los micros cogen el sonido de la room, ¿no? O sea, de la habitación. Sí, sí. Y de hecho, pues la utilicé con una afinación bastante baja y, Dios mío, pegamos la castaña y digo, es que me encanta por eso, porque está al alcance de, vamos, de una batería que esté empezando ahora, ¿no? Y que esté ahorrando ahí para empezar ahora. Y te da una respuesta increíble. Entonces, estoy realmente enamorado. No, no, ya te veo, ya te veo que estás. Hablados con mucho entusiasmo, cosa que me ha alegrado muchísimo, pero principalmente porque disfrutes, ¿no? Que es lo que me encanta siempre con vosotros, ¿no? Que podáis utilizar, o sea, las herramientas, los instrumentos que os hacen feliz, con los que disfrutáis. Y que realmente os generen satisfacción, ¿no? Muy bien. Estabas hablando de la batería blanca y de que la imagen, pues yo qué sé, por cómo queda en el escenario. Sabes que nuestro querido Manu Reyes, para uno de sus últimos videoclips, se animó y se envalentonó a probar con una Crystal Beat. Y estamos hablando de una banda como Sober. Cuidadito. Sí, de hecho, lo explicaba en el último vídeo que tienes con él, ¿no? Que le explicaba, pues precisamente, de que él esperaba, bueno, que la gente a veces espera un sonido más de una acrílica y al final... Lo te digo, tendrás que probar tú también porque con los supervídeos que hacéis en Anchor, que yo sé que todo lo que hacéis os lo curráis muchísimo, no me extrañaría que también una de este rollo os pudiera dar mucho juego, pero bueno, ahí lo dejo. La verdad es que sí. Muy bien. ¿Y qué más iba a decirte? Bueno, y por ejemplo, hablando de Siljan, ¿tú súper fiel siempre a los Casuit? ¿Alguna novedad? ¿Algún cambio? ¿Alguna inquietud nueva? ¿Algo que hayas experimentado? Sí, sigo con la inquietud de probar los stacks, o sea, de probar, ¿no? De tenerlo, de incorporarlo a mi set, un stack. Porque sí que utilizo, o sea, el China, por ejemplo, que es el Oriental 18, claro, no es Casuit, pero, o sea, como set de base, ¿no? O sea, Hayha, Tash, Ride, me quedo con los Casuit. O sea, no quiero moverme de ahí porque es que es eso, o sea, tanto con Anchor, y precisamente que utilizamos, o sea, que a veces vamos desde el pop al metal más duro y luego estamos ahí como en medio no estamos ni en una cera ni a la otra y entonces me responde a lo que necesito tal como dices, dulzura responde, si necesito más caña pues también tiene esa respuesta pero por ejemplo como plato de efecto que estoy muy contenta con el china pero claro, el china tiene una cola bastante importante y sí que tengo la inquietud de incorporar un stack para para esto, para un efecto más más directo y que se corte rápido, entonces tengo tú sabes estamos hablando de los stack ya fabricados, hechos expresamente de Siljean, que tienen sus diferentes medidas porque sabes que también que se fabrica se hace mucho stack casero con dos de los platos que se tienen que muchos artistas se las van probando mil cosas y al final descubren por su propio stack ¿no? a base de claro de crashes o de incluso con orientals splashes cosas así ¿no? pero los stacks de Siljean son una pasada ¿tienes claro ya medida que te gustaría que te gustaría y demás? porque esto lo tenemos que solucionar o sea puede ser que estés allá en lío pues la verdad mira, de hecho o sea, experimentando sí que un día probé de de intentar hacer un un stack con el oriental china con el oriental splash pero seguía seguía con la cola o sea porque yo creo que la diferencia de tamaño era brutal o sea el 18 y el splash de de 8 pues entonces hay mucha diferencia pero no, no, no dime, dime dime tú perdóname no, que o sea sobre las medidas la verdad es que sí que había pensado pues entre un no muy no muy grande entre un 16 18 o sea como mucho esos son los más son los más grandes en stack sí, sí normalmente son 10 12 14 el 16 16 creo que es el más grande de hecho o sea probé en tam-tam creo que el 12 y también o sea respondía lo que pasa que claro o sea cuanto más cuanto más grande pues más grave es el sonido y tú lo prefieres más grande sí vale bueno no sé no sé por qué o sea incluso por ejemplo con esta afinación ¿no? de de improvisada que hice con la batería pues me me llama muchísimo más la atención las afinaciones graves tanto de la K hay que hacer por probarlos bueno vamos a ver si por casualidad ahí en Barcelona hubieran unidades de prueba o alguna cosa así y porque en su día habían y los pude hacer circular un poquito entre los artistas para probarlos vamos a ver si es 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 cuestión de probar puedo probar el grande y decir hostia pues él me gusta más la respuesta del pequeño hablaremos con con Alfredo a ver si si aún tiene controlados por ahí te los puede hacer llegar para que para que los puedas probar o que tienes que incorporarlo a tu set ya de todas maneras cuando te había interrumpido era para recomendarte que hay dos por tu estilo de música y por todo me da la sensación de que te enamorarías de dos platos en concreto que siempre dan juego a la gente que le gusta tener un Oriental China que le gusta tener un 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 stack pero hay dos platos no sé me sale la expresión en inglés de blow your mind para mí te petan la cabeza para mí uno de mis favoritos sin ninguna duda incluso si me dices oye tienes que coger un crash pero solo tienes que coger uno y es con el que vas a tocar todo con uno solo hasta me cogería este porque la versatilidad que me da tanto musicalmente como incluso no sé a mí me da la sensación que cuando le vas a dar dices suéname afecto y le das y te suena afecto y te suena musical y le das y te suena musical estoy hablando del EFX de la serie K en mi caso que hay gente que le gusta el de Acustom pero yo en mi caso es el EFX de 18 de K que es uno que tiene agujeritos ese plato es uno de los platos siempre tengo problemas porque está tan solicitado que cada vez que se tienen que renovar me los piden me encuentro siempre que está agotado tienen que volver a mandar y mandar porque sí que es cierto también que es un plato que cuando le arreas tiene su como si dijéramos su su fecha de caducidad porque al ser un plato de agujeros suelen y más si le das caña al final rajarse al no ser una hilada una aleación continua pues bueno todas esas vibraciones de entremedio pues claro todo tienen como una contra vibración que de alguna manera a lo mejor te dura un año pero o a lo mejor te dura toda la vida no lo sé pero qué quiero decir todo depende de la caña pero es un plato que es increíble y también hay mucho devoto del de la del special de la de la del special drive no sé si es una de 19 o de 20 también con agujeros que esos son redondos el de la FXK es uno que tiene largos cortos y demás no es precisamente el que el que tiene no mano creo que es el el FX de de A custom o es el K el FX de A custom tiene un punto más chillón más musical o sea es igual es el mismo rollo o sea es decir quiero más volumen el A custom porque el A custom o sea es que le das y es que dices o sea suena increíble pero ya a un nivel más bestia y con el con el de la serie K para mí es más controlado entonces tiene más ese efecto de cola como si dijéramos que no alarga tanto más más de de efecto efecto me explico lo que quiero decir ostras quiero probarlo pero ese plato a mí me ha extrañado que nunca hubieras dado con él y que no ¿sabes? son platos que por ejemplo tú que tienes toda una línea de K-Suite perfectísimamente te daría juego a veces necesitas romper con algo ¿sabes? y me imagino que lo rompes con el Oriental pero el Oriental claro es un plato muy peculiar eso cuando le arregas claro no lo puedes utilizar todo el rato es decir sin embargo el FX te da mucho juego porque es que es un crash igual de musical y hay es un crash que estás en un estribillo y a veces o sea todo un estribillo entero disfrutas de dándole a eso es decir porque porque tiene un sonido muy no sé muy característico la verdad que es un disfrute total bueno ya ahora me quedo con el gustavo claro ya lo hago expresamente pero tienes que a ver si hay la oportunidad también de que de que los puedas probar pero solucionaremos lo de la mira quiero probarlo y más y más ahora de cara al nuevo disco porque según el juego que dé pues con este con el stack y tal pues claro la composición a la hora de componer la batería pues es diferente porque yo ahora mismo tengo ya el mapa mental supongo que lo he dicho en otras entrevistas pero siempre antes de componer en la batería yo compongo escribiendo y normalmente pues con la boca patupá chuchuchubú tutupá y estoy ahí pues escribiendo y entonces veo como suena allí y ya tengo allí el mapa de cómo suena mi crash el crash de 20 crash de 18 el china 18 mi raid de 21 mi splash de 8 y mi hi-hat de 15 entonces ya lo tengo ahí todo muy 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 o sea el mapa hecho ya mental entonces a la hora de componer ya es pensando en esto entonces claro a la hora de componer las nuevas baterías para el nuevo disco sí que me gustaría pues probar estos diferentes sonidos para ver si al final pues fichamos alguno de estos y ya yo te aseguro te aseguro que te van a encantar y te aseguro que no te van a sobrar que no sé si veis que mira el reemplazo este por el otro al contrario los vas a querer sí o sí los vas a querer añadir o sea vas a ir con más platos créeme que ya me lo dirás son platos que son increíbles y es más si ahora tienes un esquema tan hecho de tus sonidos esto te va a descuadrar las cosas vaya pues mira esto activa más la creatividad sí sí te va a descuadrar y te va a activar la creatividad como tú dices porque vas a ver que te va a dar mucho más juego del que hasta ahora tenías seguro lo compro muy bien pues pues fenomenal la verdad es que mira parece que no yo cuando hablo contigo me pasa el tiempo volando pero ya vamos un buen ratito y nos has puesto al día de de cómo estás en el tema pues de ahora de las marcas y demás pero anteriormente de del tema del grupo estás contenta todo bien súper motivada oye oye y qué pasa entonces sigues con tu carrera de no sé si saben nuestros tus fans y la gente que nos esté viendo que tú eres una súper química ingeniera química ingeniera química que estás allí siempre en tu laboratorio maquinando cosas entonces sigues con con ese rol también o sigo o sea sigo con este rol y cada vez es más difícil de mantenerlo porque o sea digamos que 80% de mi tiempo lo ocupa la música ya sea con el grupo con producciones con como música de sesión para otras bandas y me sobra muy poco tiempo para para dedicarme a lo otro pero claro también es es algo que me cuesta bastante soltarlo y más hace poco me cambiaron de de grupo de investigación antes estaba con dispositivos de potencia o sea haciendo pues componentes para satélites por ejemplo o sea en el último satélite que está arriba pues hay componentes que metí mano ahí yo que dices madre mía pero ahora estoy en un grupo de investigaciones biomédicas entonces es como todo nuevo y es madre mía entonces sí que a veces me siento como agotada porque no llego a todo al final cuando en la carrera de hecho tenía un profesor que claro o sea yo siempre siempre he compaginado las dos cosas la música y toda la parte científica y entonces claro pues si tenía que apretar más en la música pues había que componer un disco o gira o lo que sea pues aflojaba un poco de la carrera entonces un profesor me decía Ra es que quien mucho abarca poco aprieta y digo es que es verdad o sea al final pero bueno de momento sigo manteniendo intentando mantener un equilibrio entre las dos cosas aunque la balanza está mucho más hacia la hacia toda la parte de la música que guay admiro admiro muchísimo tu talento tu capacidad sin duda lo que estás contando es interesantísimo de seguramente podríamos tener una conversación infinita porque claro para cualquier curioso no estamos hablando de de cualquier trabajo común estamos hablando de una cosa completamente distinta me imagino que bueno que como profesional que eres la música que bueno todo el éxito que tengas con la música y más te lo mereces está claro porque eres súper talentosa y una curranta y la verdad es que no me puede hacer más ilusión que tengas todo el éxito del mundo y que disfrutes de esto de tan largo y tan bien como se pueda pero pero bueno sin duda también espero que puedas coger una excedencia o algo por el estilo y sigas aportando en cosas interesantes porque desde luego no es un trabajo normal así que ya ya no no claro yo creo que está muy cerca de que ocurra eso cada vez está bueno a ver ahora o sea siempre la curiosidad es en plan qué pasará ahora a nivel de pues eso cuando realmente se acabe la pandemia o sea cómo cómo reaccionará el público cómo cómo serán los conciertos o yo qué sé o tendremos un montón de giras o todo se va a relajar más y todo será más a nivel digital entonces queda esa curiosidad ¿no? y esta incertidumbre también ¿no? de no saber hacia dónde va va la música sinceramente sea como sea también yo tengo mi opinión de que las bandas que demuestran una constancia y que aguantan en el tiempo al principio no existe nada fácil y vosotros sois una banda que siempre o yo os he visto en directo he visto vuestros fans he visto los adeptos que tenéis el éxito que tenéis y y al final toda esta constancia de todo este tiempo este trabajo al final se se magnifica es yo creo en el premio a la constancia y demás o sea que estoy seguro que vais a lograr cosas enormes y ya verás como sí ojalá ojalá muy bien pues Rafaela muchísimas gracias vamos a Rafaela que no muchísimas gracias por tu tiempo no sé si nos quieres decir cualquier cosa más porque esta es tu casa para decir lo que quieras pero no pues o sea solo daros las gracias por todo el apoyo que me dais vosotros como el apoyo de las marcas pero también del público también que está ahí y también mucha gente ahí también curiosa en plan ¿qué utilizas? ¿y esto por qué de esto? y tal y me encanta tener esa respuesta y todo este apoyo y todo este cariño porque es lo que lo que le da sentido a todo entonces gracias por por tenerme aquí gracias a ti si la próxima cita importante que sabemos que a todos nos hace ilusión es el 7 de noviembre si no me equivoco el 7 7 en el Tam 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 y ya sabes que es un buen sitio de reunión para muchísima gente que celebramos siempre encontrarnos a ver si nos vemos y si no seguiremos muy pendientes de ti como siempre de todos tus logros de todo lo que nos vayas mostrando a nivel de arte y disfrutando a la batería muy bien pues muchísimas gracias desde aquí os mando un besazo a todos muchas gracias adiós adiós gracias